Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. En el campamento de la América continúan hablando del empate ante el Toluca del pasado sábado en el Azteca, donde se presentaron discusiones y bueno, muchos dichos dimes y diretes en torno al arbitraje de Chacón, que fue bastante malo. El defensa de la América, Adrián Alderete, aseguró que sí le cometieron penal en el duelo ante Toluca y de paso negó estar preocupado ante una posible sanción bajo el argumento de que el contacto existió. Claro que sí, claro que sí hubo contacto. Ustedes saben mejor que nadie que nunca he sido un jugador de fingir faltas, ni mucho menos, ni polémico. Claro que hubo contacto y la mejor toma la tiene el árbitro que está dos, tres metros atrás de mí, que él es el que ve mejor la toma y se da cuenta inmediatamente que es penal. Por otra parte Hugo González se negó a criticar la decisión de Miguel Herrera de cederle la capitánial exchiva a Francisco Javier Rodríguez. Lo que me guste o no a mí, no tiene mucha importancia, te digo, el técnico es el que decide y nosotros tenemos que respetar la decisión. El portero, no obstante, dijo que no le gustaría vestir la playera de Chivas. Para mí no sería algo bueno irme a, por ejemplo a Chivas, yo no me gustaría irme, digo, nací aquí en América, crecí y aquí quiero quedarme toda mi carrera. Para Cadena 3 Deportes, Eduardo Domínguez Suscríbete a nuestro canal de YouTube y sigue a tu equipo favorito. Entérate aquí de todos sus resultados y estadísticas. Empieza ahora mismo dándole clic a estos videos. Chivas Pesas 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 Pesas